El que se fue de boca fue el Kun Agüero, que ha tenido que pedir disculpas. Lo conocemos a continuación. ¡Para Camavinga! ¿Por qué? ¡Ese, cara de p***! Sergio Agüero, mundialmente conocido como el Kun, desató polémica en varias partes del mundo, luego de bromear con el apellido del futbolista francés Eduardo Camavinga. ¡Para Camavinga! ¿Por qué? ¡Ese, cara de p***! El comentario se dio durante las celebraciones de los jugadores argentinos, después de haber ganado la Copa Mundial de Fútbol. En pleno festejo, el exfutbolista aprovechó el momento para hacer un Instagram Live, en el cual mencionó al volante del Real Madrid. ¡Para Camavinga! ¿Por qué? ¡Ese, cara de p***! Las críticas no tardaron en llegar. En uno de los comentarios se lee, hay que tener el corazón malo para reírse de un muchacho que con 19 años ha sido campeón de Champions y finalista mundial. En tanto, un periodista español escribió, muy mala clase del Kun Agüero. La respuesta del argentino no se hizo esperar. A ver, primero, no tengo nada con él. Y segundo, es una broma de festejo. Además, si buscas en stream, siempre bromeo con su nombre. No busques problemas. Sentencio Agüero. Bueno, es parte de la celebración. Lo comentábamos, ahora todo se hace público. Esos festejos de vestuarios antiguamente quedaban dentro del vestuario. Las grabaciones de tu propio móvil. Pero ahora se hacen vivos y esos excesos a veces hacen este tipo de situaciones que es mejor controlarlas. Y además, tienen a veces en Argentina estas actitudes, Otamendi, ¿te acuerdas cómo se burla? Es innecesarios, porque campeones son, talentosos son. No necesitas ir a la mala onda. Es verdad que son arrogantes. Sí, sí. Ahora, cuando campeonas, preocúpate por ti, por festejar. Ya no te preocupes del rival. El rival está absolutamente dolido. Uno tiene que ser inmune a la arrogancia de otros, porque es problema de ellos. Pero son arrogantes. Vamos con Taipei, que... Gracias.